Ahí sobraba ese nombre porque ya lo tenéis puesto en el lateral. El tiempo, no habéis puesto los diferentes tipos de tiempo. Nada más que tiempo total y tiempo de información. ¿Y el otro? ¿Otro? El tipo de actividad física, ellos, no está. Y el objetivo, claro, que es ganar la carrera, pero la cuestión gana el que llega primero haciendo tal cosa. Lo pones debajo, aunque lo más importante es que compitan para ver quién es el más rápido, pues tiene que ser explicarlo. ¿El meta dice? Claro, el meta. El primero en quedar en la primera posición de todos los participantes. ¿Dónde está eso? Aquí, justo arriba. Ganar la carrera del equipo deberá quedar en la primera posición. Llegar antes que su pareja. Bueno, lo otro, hay más o menos aceptable coordinador. Vale, sí, venga. En el Gabriel de antes, los logos esos que había en medio grande, esos sobrados. Ah, es que dijiste que los pusieron. Sí, pero eso es su tamaño pequeño explicando algo, ¿no? Eso es bien grande. Venga, empezad. A ver, será muy bonito. Venga, empezad ya. Que tenéis poco tiempo. Venga, rápido. El último juego que vamos a realizar es carrera de saco, ¿vale? Nos vamos a colocar por tríos y cada trío va a salir donde está colocando mi compañero y saco, ¿vale? Es una carrera de relevo en la cual consiste ir con el saco hasta el centro del campo y volver. Cuando llegamos nos salimos del saco y se mete nuestro compañero, ¿vale? Vamos a competir contra otro trío. Luego, la segunda variante va a ser yo con un compañero, por ejemplo, con Raya, yo voy a tener mi pierna derecha metida en el saco y Raya en la izquierda. Y vamos a tener que ir y volver hasta el centro del campo los dos saltando coordinado. Para el saco. Entonces, como sea un trío, uno de la pareja repite, ¿vale? Y si da tiempo, el último es individual y está los saltando hacia atrás, ¿vale? Y volver. Pues nos colocamos por tríos. El primer trío aquí. El primer trío aquí. El primer trío aquí. Y volver. ¿Voy? ¿Y el primer trío aquí? Aquí los doyos. A ver, ¿quién quiere? A ver, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? A ver, ¿quién quiere? Venirnos Aquí un poco ¿Vale? ¿Contra ella? Nosotros venimos contra ella, nosotros, contra ella, nosotros, contra ella, nosotros, contra ella. Ahí jueguen, vení hasta el cono, llegué a ir a volver, preparados, listos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! Darío, échate pa' atrás, échate pa' atrás. ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos! 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 ¿Preparados? ¿Vale Hugo? ¡Preparados! ¡V inequíros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga, la última y acabamos! ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! ¡Venga, perfecto! Muy bien, parece que esto de los sacos es divertido. Va a haber que hacerlo más. Oye, Ángel, si va a dar una vuelta en medio del campo, avisa que enchufe, coño.